y las chicas vamos a comenzar este maquillaje vamos a estar realizando este look de aquí pero todavía no hemos terminado el rostro ni he comenzado así que acá todavía falta limpiar pero ya avance más o menos un ojo voy a estar ocupando estas paletas de aquí que son sombras económicas así que ya utilicé mi corrector de lur que es en el tono almendra y las cejas son de white sea collection que es el dark brown vamos a estar ocupando estas sombras primero voy a estar utilizando este color y luego este vamos a estar aplicando ese tono en lo que es en lo que es la cuenca así vamos a difuminar este look es más para las chicas que no les gusta mucha sombra ni un maquillaje tan elaborado pero es un maquillaje que si les puedo decir que es más más fácil ahora vamos con la segunda sombra que les acabo de enseñar y la vamos a aplicar un poco más abajo aquí lo difuminamos así fácilmente ahí está luego de eso vamos a estar ocupando esta sombra de aquí que es más oscura con la misma brocha si es que gusta o pueden agarrar otra pero solamente es apenitas nada más como para darle un toquecito de transición aquí a lo que es la cuenca que ahora después de esto lo que vamos a hacer es agarrar una brocha sintética para aplicar lo que es el corrector y mientras esto vamos a estar ocupando esta sombra que es más clara y la voy a estar utilizando en el hueso de la ceja y lo vamos a bajar para difuminar esta parte ya está ya tenemos aquí difuminado ahora vamos a agarrar una brocha como esta de aquí que es plana a me gusta es una de mis favoritas y vamos a estar ocupando el corrector de lur en el tono almendra vamos a estar agarrando poco producto para que no se nos haga ni un grumo ni unas pliegues entonces para esto lo que voy a hacer es jalar así un poquitito nada más no voy a bajar mucho y marcamos aquí que hacemos esto ahora vamos a ocupar estas sombras que son como un tono champán y el otro es como que más café más como un color cobre y este color que es más claro lo vamos a estar aplicando aquí en este lado interno del párpado móvil es un color que se iba a resaltar bastante y la verdad está muy bonito ese color que y hacemos esto así a toquecitos y luego vamos a agarrar la otra sombra que es más oscura y la vamos a estar aplicando de afuera hacia adentro y ahí vamos a lograr una transición de colores para poder guiarnos mejor dicho de clarito oscuro vamos haciendo esa transición como pueden ver ahí y vamos a agarrarlo ahora con una brocha la más chiquita para aplicarlo un poquitito más ok y ahora voy a estar agarrando un poquito de sombra negra para esto lo vamos a agarrar de poquito en poquito hasta formar un tono más o menos así yo no apliqué tanto así que vamos a agarrar de la otra paleta que es la sombra negra la verdad para que estas sombras a pesar de que son económicas son muy buenas y si me agrada de que podamos lograr hacer un maquillaje muy como dice muy bien pro pero con con productos económicos creo que sí se puede ok ahora después de esto vamos a estar difuminando así de esta manera a toquecitos del color primero esta es la primera capita vamos con el color bronce nuevamente para que no se nos pierda ese color aquí ahí lo dejamos y ahora vamos a agarrar la primera brocha que hemos utilizado y vamos a difuminar un poquitito aquí las orillas nada más de la sombra negra que hemos estado aplicando ok ya que vemos que ya no ya está bien entonces vamos a agarrar otra brocha que tenga bueno con esta agarro más las sombras negras para que no se me manche tantísimo las brochas vamos a agarrar ahora un poquito más como pueden ver o sea lo concentro aquí y luego después con el con la brochita lo dijo difuminó los bordes para que para como que le digo bueno no se me va como que extender demasiado el color solamente en este pedacito como pueden ver que y ahora sí ya que tenemos ahora nuestro color ok vamos a agarrar un lápiz negro este es de sigma y vamos a utilizarlo aquí arriba en lo que es la línea del agua superior de esta manera y también vamos a realizar un delineado yo voy a estar agarrando el delineador de sigma este de acá el delineado tampoco no es tan exagerado ni nada pero si me guía un poquito con lo que está la sombra negra aquí en este lado ok vamos a marcar primero la colita y luego nos vamos con lo demás del delineado chicas ya que tenemos esto vamos con las pestañas como pueden ver son estas de kimoshi lashes estos de acá se han vuelto como que mis favoritas me gusta como se ve el maquillaje en los ojos se ve muy bonito voy a estar ocupando esta de aquí que es de grey lash box es una cajita donde viene varias varias pestañas y diferentes estilos pero viene con un pegamento y un aplicador y el pegamento está excelente chicas bueno después de hacer esto vamos a esperar que se seque un poquito el lo que es este el pegamento de la pestaña y vamos con el rostro entonces para eso ya ustedes ya saben chicas como hago mi rostro entonces para no perder mucho tiempo voy a cortar y regreso bueno mis dolces es como acaba este maquillaje este maquillaje es más para las chicas que me habían estado pidiendo un maquillaje que no sea como que tan que no se vea como que demasiado maquillada pero que se vea bonita y bueno creo que este está perfecto porque no se ve como que tan exagerado en la parte inferior del ojo no le puse nada de sombra simplemente le puse este máscara de pestañas nada más así que la verdad no sé si me gustó mucho este maquillaje como es que acabó y bueno espero que a ustedes también les haya gustado chicas a mi me encantó este maquillaje y bueno de aquí será hasta la próxima no te olvides de darle un dedito arriba y suscríbete también al canal y aquí abajo en comentario déjame tu petición para el siguiente video así que mis dol de aquí será hasta el próximo tutorial así que nos vemos cuídense mucho bye bye y